Carmen, ¿usted picharía a alguien...? Yo a todo lo que sea del Madrid. Me le llevo conmigo a mi casa. Tengo una habitación de cinco habitaciones y me los llevo a todos. Pero si tuviese que elegir a uno de los... ¿Se quedaría con Keylor Navas? Pues sí. Sí. Y mi casilla es que volviera. Cuidado, no nombre usted a la bicha aquí. Pues yo sí le quiero. Y me le tengo en mi casa puesto como si fuera un hijo, un cuadro. Y a Ronaldo y a todos. Y en mi casa parece un museo del Madrid. ¿Tiene fotos de todos? De todos. Y por las entradas. Y los platos. Tengo todas las botas. De todas. Las botas de todos los jugadores. Tengo las copas que me las voy a llevar si no la quiere. Porque... Cógela, hijo mío, que no te vas a ver en otra. Y las colchas, las colchas las tiene también. Y las mantas, se lo juro por mis hijos. Blancas con escudo. ¿Tiene escudo ahí, no? Tengo una en azul. No, las mantas son todas en azul. Con el escudo del Madrid. Y las letras de Real Madrid. ¡Qué hará eres! No del Madrid. Del Madrid son las cibeles. Nosotros somos del Real Madrid. Entérate, Soria, hijo mío, que te quiero, pero entérate. Entérate, cariño. Qué consejos tan bonitos. Mira, y tú, 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 haz lo que quieras. Quieres a todo. Mira, yo digo que gane el mejor, el que mejor juegue, el que más suerte tenga. Sin robar. Sin robar. Y te digo una cosa. Respétame a mí, Ronaldo. Muy bien. Respétamele, hijo mío. Respétamele, que... Ya está, que tendrá ratos buenos y ratos malos. Pero respétamele, hijo mío. Si yo con CR7, Gloria bendita, con CR7. No, 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 que muchas veces... Voy a con CR7 y yo lo pongo en valor, ¿eh? Lo pongo en valor. Mira, os veo todas las noches. Todas, todas, todas las noches. Cuando llega el viernes y el sábado, que no hay, me enfado. Me enfado. Digo, a ver si llega el domingo. Hombre, que es lo único que me entretiene. Y luego por las mañanas, porque yo tengo una hija conmigo viviendo, que es viuda, y yo también. Y cuando me levanto por las mañanas me dice mi hija, mamá, ¿con quién hablas a las tantas de la noche? Digo, yo sola. Porque cuando siento muchas veces al Soria, digo, si estuviera allí me le comía. A besos. No, bueno, también, pobrecito. El otro día... Me voy a hablar mucho y me vais a reañar. El otro día, cuando... El del Barcelona. ¿Lobo? ¿Lobo? No, el otro. ¿Quién? 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 Le dijo que si no le daba vergüenza, vení... ¿A roncer? No, al otro. ¿A duro? A duro. Que si no le daba vergüenza, vení, sabiendo que había dicho tantas veces a la Real o cómo se dice. Al carrer. Al carrer. Al carrer. Al carrer. Y que si no le daba vergüenza, vení. Sí. Al carrer. Oye, yo quiero que ganen los españoles como hubiera querido que ganara el Sevilla hoy. Vale, vale, muy bien. Por él, no. Por Soriano, pero... En serio, que por él, no. Porque él nos critica mucho a los madridistas, que somos muy buenos. Y yo te llevo a mi casa, que tengo una casa de cinco habitaciones. Te llevo conmigo. Tú en una y que lo damos en la otra. Cuando vengas a Madrid, te llevo. No pagues, no pagues a ti. Que tenemos ya dos ocupadas. Pero con el edredoje y la manta con el escudo del Real de Madrid, no entro yo ahí. No, te pongo en Sevilla. Ahí no duermo yo. Si me pones la del Sevilla, entonces...